Se ha dicho todo aquí y ha habido ímpetu, ánimo y muchas ganas. Que debe ser el ímpetu y la joda, como dijo la estudiante, que tiene que permanecer. Hay tiempos de cambio que no son por autonomacia o que son por autonomacia tiempos de lucho. Bueno, a mí ya no se me permite decir ese tipo de palabras, entonces te las tomo prestadas. Ayer conmemorábamos 205 años de la gesta libertaria. Estábamos en el puente de Boyacá con el señor presidente, miembros del gabinete, mientras contaban la historia de la batalla de Boyacá. Y el presidente recordaba la gesta del ejército libertador que, entre otras, colmado de santandereanos y santandereanas que, a través de la cordillera, llegaron a batallar por la libertad. Y se preguntaba al presidente qué era la libertad entonces y qué es la libertad hoy. Hice una disertación que me parecía interesante porque ahora, al frente del cargo de la cartera de educación, yo podría añadirle algo a esa disertación, a la disertación sobre la libertad. Porque, como bien lo decía, nuestros compañeros, compañeras estudiantes, ha sido la estigmatización, ha sido los prejuicios frente a la comunidad estudiantil, frente al estudiante de la universidad pública, que ha desarrollado una cultura, si se quiere cultura de odio, si se quiere cultura de excursión, que no nos ha permitido entender algo básico, elemental. Y es que es la educación la que nos puede hacer libres. Es que si hace más de 200 años fueron las armas, en el siglo XXI es el conocimiento, es la educación la que nos va a permitir liderarnos de prejuicios, la que nos va a permitir liderarnos del duro que en el siglo XXI hace de los jóvenes y de las jóvenes del país, esclavos incluso en un sistema financiero que nos obliga a endeudarse a perfectidad para acceder al derecho a la educación. Y si es el caso que entraran a una universidad pública, a un instituto de educación superior público, entonces la permanencia que se convierte en una lucha diaria para poder lograr tus objetivos y alcanzar tus sueños. Y es por eso que el programa de gobierno que ganó en las urnas, habla de la constitución de una sociedad del conocimiento, que no es en sí mismo, como lo decía Anastaba anteriormente, la garantía de la matrícula que sí es un primer paso, sino además de la permanencia, sino además de la garantía de derecho, para que el estudiante, y como se decía, no solamente es futuro, sino también presente, pueda tener todas las garantías para que entonces en Santander, tenga una generación de profesionales, de técnicos, de tecnólogos, que ayude al departamento a alcanzar el desarrollo y el progreso que produce todo el deseo. Santander tiene unas cifras que yo las he estado revisando, y respecto a la realidad nacional, son favorables, pero no suficientes. Hay una tasa de tránsito inmediato del 50% aproximadamente, quiere decir esto que uno de cada dos jóvenes que se gradúan de la media, acceden a la educación superior. Y tiene una tasa bruta de cobertura del departamento de aproximadamente el 60%, que contrasta con la tasa de cobertura de la ciudad, que es del 174%. ¿Qué quiere decir que la tasa de cobertura sea superior al 100%? Que Bucaramanga, casi que al mismo nivel de Bogotá, Ricardo, absorbe una inmensa cantidad de estudiantes de otras regiones del departamento e incluso del país. Quiere decir eso que Bucaramanga es una ciudad universitaria. Y por lo tanto, acepto, encantado la invitación que nos hacen desde la gobernación de Cundinamarca, en esta parima, y desde el municipio, a trabajar juntos por ese bien común, que es la educación. El gobierno nacional ha hablado de un gran acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional puede ser o empezar, o tiene un rol protagonista y fundamental, la educación. Y esa invitación que se nos hace, pues, creo que tiene que dejar sellados aquí unos compromisos. Unos compromisos que iniciamos buscando la articulación con otras entidades de la nación, como en este caso la Sociedad de Activos Especiales. Y que con la concurrencia del gobierno municipal y del gobierno departamental, entonces, Bucaramanga puede llegar a ser la ciudad universitaria más importante del país, si así nos lo proponemos. Que uno de cada dos estudiantes de media ingrese a la universidad pública, tenemos que llevarlo al 100%, dos de dos. Y que entonces, si tenemos unas tasas de cobertura tan altas en la ciudad, pues ahora nos concentremos en las tasas de deserción. Las tasas de deserción que intersemenstrualmente pueden estar alrededor del 40%, y eso es una cifra que no puede seguir siendo una realidad. Que venimos reduciéndolas así, pero que tenemos que reducirlas aún más. Y es por eso que reducir el costo de vida del estudiante de educación superior en Bucaramanga pasa por que hayan residencias estudiantiles, más, de la calidad de esas residencias estudiantiles. Haciendo el recorrido con el rector, tengo que decir y hacer un reconocimiento que se ha empeñado el corazón para que en tiempo récord se adecue de manera digna para las de los estudiantes de la UIS. Pero faltan muchos más. Y queremos que sean muchos más. Con la Sociedad de Activos Especiales, con el señor rector, con el departamento, con el municipio, y por supuesto con el Ministerio de Educación Nacional, podemos conformar un equipo que logre este tipo de recorrido. Pero esto no sería posible sin la lucha histórica, sin la lucha vital y en ímpetu de los y las estudiantes de la Universidad Pública. A quienes les agradezco porque nos ponen el acelerador. Porque esa joda nos sirve y ojalá la multiclique. Porque queremos seguir estando aquí al lado de ustedes en cada empeño y en cada solicitud que se nos hagan, pues buscando la articulación para lograrlo. Los recursos son escasos, pero las ganas son infinitas. Y por eso quiero agradecerles a ustedes y comprometerme acá con que además de los 30 mil millones que ya hemos dispuesto para la sede de Málaga, de los más de 1.100 millones de pesos cuyo avalúo costea e inseguridad una aproximación del valor de este edificio. Y además de la inversión que ya a través de recursos del plan de fomento de calidad y de recursos de la Universidad, el rector ha dispuesto para la adecuación. Podemos pensarnos, señor rector, en la sede para ingeniería de la ciudad y ya venimos hablando con los compañeros. Y aquí partimos para la ciudad de Barbanca Bermeja y allá entregaremos también los primeros 20 mil millones para la construcción de la sede de la facultad de medicina, de ingeniería. Fijo, medicina veterinaria, medicina veterinaria. Otra clase de medicina, pero medicina veterinaria. Y seguiremos visitando el departamento de Santander junto a la SAE, junto a todo el gobierno nacional porque a esto hay que meterle cultura, porque a esto hay que meterle deporte, porque hay que pensar en los colegios también. Y lo seguiremos encontrando en todos los espacios. Y cierro diciendo que necesitamos dentro del Gran Acuerdo Nacional por la Educación unirnos en torno a lo fundamental. Y lo fundamental, compañeros y compañeras, es garantizar los recursos. El aumento y la base presupuestal de las universidades públicas es un compromiso del gobierno nacional. Del 2023 al 2024 hemos aumentado la base presupuestal de la UIS de 3.700 millones a 6.700 millones y en el cierre de derechos de 8.200 a 9.100 y tenemos que seguir aumentándolo. Y tenemos que convencer al Congreso de la República que nos ayuden y nos aprueben el aumento de la base presupuestal. Y espero contar con ustedes en ese anuncio y no menos importante pero no dejo de últimas porque podemos también invertir en el orden de las cruces un especial agradecimiento a los equipos de trabajo de la Sociedad de Píos Especiales, a nuestro director regional, a nuestro equipo directivo, a nuestro equipo en territorio, a nuestro vicepresidente, al equipo del Ministerio de Educación Nacional porque estamos dando ejemplo incluso dentro del mismo gobierno nacional, incluso dentro del mismo gabinete de que no podemos actuar como islas solitarias y lo que tenemos que articularnos todas y todas todas y todos para cumplirle cumplirle a quienes nos hicieron y a quienes demanda el cambio porque el cambio es una realidad y lo construimos juntas y juntos. Les agradezco enormemente su atención, su hospitalidad y ahora nos dirigimos para Barranca Bermeja. Venga un feliz día y disfruten por favor esas recetas. nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Gracias.